Hola estudiantes de segundo grado y bienvenidos a este video que contiene instrucciones e información sobre las lecciones de días 46 a 49. Comencemos primero con las diapositivas y las imágenes que vas a ver en cada lección. Cada lección contiene información acerca del grado, grade, módulo, module, día, day y lección. La introducción de cada lección contiene una diapositiva con el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es una frase que contiene la meta para la lección y comienza con las palabras yo puedo o en inglés I can. Después de que escuchas al objetivo de aprendizaje, vas a escuchar y leer sobre lo que harás y lo que aprenderás para la lección en la diapositiva con las palabras Today You Will. Luego, vas a escuchar información sobre lo que necesitarás para la lección en la diapositiva con las palabras You Will Need. Para cada lección, necesitarás el texto, su diario de respuesta y un lápiz. Después de la introducción de la lección, vas a leer el texto. Cuando terminas leyendo el texto, vas a pensar sobre el texto. Luego, vas a discutir o hablar sobre el texto. Y finalmente, vas a escribir sobre el texto. Esto es el patrón que cada lección va a seguir. Vas a escuchar y leer el objetivo de aprendizaje. Hablar sobre lo que aprenderás o harás para la lección. Y los materiales que necesitarás para la lección. Y vas a leer el texto. Después de que lees el texto, vas a pensar sobre el texto. Hablar sobre el texto. Y escribir sobre el texto. Esto es el patrón que cada lección va a seguir. Recuerda, si no entiendes todo, no te preocupes. Puedes usar las imágenes y las palabras que son similares en inglés y en español para ayudarle a entender el texto. También puedes dibujar en vez de escribir cuando estás planeando su tarea. Y puedes pausar el video en cualquier momento para darle más tiempo para pensar. Ahora, comencemos con la lección de día número 46. Para día número 46, vas a releer el texto. Most Syrian Refugee Children Don't Go to School. Después, vas a escribir usando frases completas para responder a preguntas sobre el texto. Cuando terminas leyendo, vas a responder a preguntas sobre el texto. Vas a escribir usando frases completas sobre algunas cosas que te gustó de la lectura y por qué. También vas a escribir sobre al menos una cosa que fue un reto cuando estabas leyendo y por qué. Cuando terminas, puedes compartir su trabajo con un miembro de su familia, un amigo o un maestro. Para día número 47, vas a releer un texto de una lección previa. Después, vas a escribir notas sobre cómo la gente se puede superar los retos y los desafíos. Vas a elegir un texto para releer. También, puedes elegir un video y escuchar a un texto de un video de una lección previa. Cuando terminas leyendo, puedes escribir una reflexión sobre lo que has leído. En su diario de respuesta para día número 47, responda a las siguientes preguntas. ¿Por qué son los libros importantes? ¿Y cuál es evidencia del texto que apoya su respuesta? Recuerda incluir detalles específicas de los textos. Para día número 48, vas a leer el texto Library Bus Brings Books to People New to Greece. Vas a escribir la esencia del texto. Y también vas a escribir la lección o el mensaje del texto. En su diario de respuesta para día número 48, usa las preguntas para determinar la esencia del texto. Para día número 49, vas a releer el texto Library Bus Brings Books to People New to Greece. Y vas a identificar detalles del texto que comunican la lección o el mensaje central. En su diario de respuesta para día número 49, elige cuatro detalles del texto y escribe los detalles y cómo los detalles ayudan a comunicar el mensaje central del texto. Cuando terminas, puedes compartir su trabajo con un miembro de su familia, un maestro o un amigo. Ahora, hemos completado este video sobre información general para las lecciones de días 46 hasta 49. Y puedes comenzar con el primer video. Gracias, estudiantes.